El compañero Gabriel Berrospe, de Compromiso Social, compañeros, ¿cómo lo vio el acto? La verdad, muy cálido, emocionante. Como dije en el discurso, el fuego para calentar tiene que venir desde abajo y se sentía mucho fuego y mucha mística militante. En ese sentido, darle las gracias a todos los compañeros de la tercera y especialmente a los compañeros de Quilmes, que han hecho un verdadero acto multitudinario y popular, en donde podemos expresar el debate del programa político que plantea el peronismo de la soberanía y en donde se ha dejado abierta una unidad básica que tiene una trayectoria de 10 años de organización popular que se pone en función de la tarea colectiva porque los que hacen historia son los pueblos y estamos en el seno del pueblo discutiendo la política porque jamás renunciaremos a la vida que renunciar a la discusión política por otra Argentina posible. Una Argentina con justicia social, soberanía política e independencia económica. La Argentina de los humildes del pueblo, la Argentina para los argentinos y Argentina. Una Argentina con trabajo, con producción, en donde las riquezas nacionales no se fuguen, donde el Estado controla a los grandes empresarios remarcadores de precios y en donde cada argentino y cada argentina se pueda realizar en plenitud y dignamente. Muchas gracias compañeros, a la fiesta.